Hola, te saludo con todo mi afecto, esperando que estés viviendo un tiempo en Dios, un tiempo de revisión de la vida, un tiempo en esta cuarentena, en medio de esta pandemia, un tiempo de reflexión, de profundización en tantas realidades humanas, en tantas necesidades humanas, pero iluminados desde la experiencia de fe. Sé que tú estás haciendo parte de este espacio de formación que han organizado allá en el SECAM y que por ende significa que tú eres un agente de pastoral, un servidor de Dios, que tú eres responsable de la extensión del reino de los cielos allá en tu realidad, en tu entorno. Así que te doy la bienvenida a esta cuarta sesión en donde seguimos trabajando y profundizando en la experiencia de Dios a partir de la enseñanza de la teología del libro de los hechos de los apóstoles. Me da mucho gusto poder tener este espacio contigo y trabajar y profundizar en esto y quiero invitarte para que, como siempre, comencemos con un momentito de oración poniendo nuestra vida en manos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, quiero darte gracias por la vida de cada una de estas personas que nos están viendo hoy. Quiero darte gracias por este ser humano, por su historia, por su realidad, por su familia, por su entorno, por su realidad personal, familiar, laboral, académica, económica, de salud, por cada una de las áreas de las realidades de su vida. Quiero pedirte, Padre, por favor, nos bendigas, nos llenes de tu gracia, de tu amor. Que tu palabra sea para nosotros oasis y remanso en este día y que podamos estar atentos a tu voz. Ella, que una sola de tus palabras es suficiente para sanarnos. Traiga salud, paz, consuelo, claridad, esperanza, horizontes nuevos para lo que tengamos que vivir en nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que eres digno de toda gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos a entrar en materia y voy a compartirles mi pantalla para que avancemos y en esta posibilidad de encuentro con Dios nos revisemos un poco en torno a lo que estamos llamados a vivir en este tiempo. Entonces, entramos en esto que llamamos curso, que dicta desde el SECAM para tantas personas de esas realidades en donde están allá, en la arquidiócesis de Manizales, recibirán una fuerza y serán mis testigos. Texto del que ya hemos hablado. No olvides que ya hemos hecho tres sesiones donde la primera era una introducción, la segunda tenía que ver con qué hacen ustedes mirando al cielo a partir del texto que conocemos de la narración de la ascensión. Luego los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios, hablando del texto del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles en el primer Fentecostés narrado en el Libro de los Hechos. Y hoy vamos entonces a entrar a nuestra cuarta sesión y en esta cuarta sesión la hemos llamado Junto a la Puerta Hermosa. Es que es un texto muy importante. Y vamos a entrar en materia en lo que nos viene a presentar la Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos del 1 al 10. Dice así la Escritura. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora de Nona. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que estaban y entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijando en él la mirada juntamente con Juan le dijo, Míranos. Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el nazoreo, echa a andar. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Al reconocer que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que le había sucedido. Amén. Te voy a pedir que te tomes un minutito ahí conmigo en silencio, revisando de nuevo algunas cosas y subrayando en tu cabeza qué te dice el texto. Seguramente es un texto que tú ya conoces. Seguramente es un texto que ya lo has oído en diferentes ocasiones y que pues es necesario revisar hoy desde otra perspectiva tal vez, o atendiendo algunos énfasis distintos tal vez. Muy bien, pasemos. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que decir es que esto está en el comienzo del capítulo 3, es decir, pasado el capítulo 2. Ustedes van a decir, no, pues qué sabiduría la de Pacho Bermeo. Eso le enseñaron en la teología en la Javeriana. Qué gran descubrimiento que después del 2 viene el 3. Hombre, sí. Para que vean que sí. ¿Sabes por qué? Porque, como tú bien sabes, ningún texto de la escritura está puesto al azar, sino que están ahí, en ese lugar, en ese sitio específico, por una razón. Y yo creo que este capítulo 3, esta primera perícopa del capítulo 3, viene a presentarnos algo que es muy importante para mí. Y es, si en el capítulo 2, como lo estudiamos la semana pasada, lo que nos encontramos es la descripción del primer Pentecostés o el Pentecostés fundante. Esta sería la primera salida ordinaria después de la vivencia de Pentecostés. ¿Qué significa? Que esta primera perícopa del capítulo 3, y como te lo dije hace una semana, el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles son como una validación. Cómo hacer creíble la experiencia de Pentecostés, es lo que nos van a narrar desde el capítulo 3 hasta el capítulo 28. ¿Cómo se es creíble de haber dicho que se recibió la experiencia del don definitivo de la alianza, es decir, del Espíritu del Resucitado? ¿Cómo se hace creíble eso? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Bueno, por eso lo primero que hay que decir es que pasado el capítulo 2, nos encontramos con esta primera narración de la vida ordinaria. Y es la siguiente cosa. Pedro y Juan. Si te das cuenta, hay como tres grandes protagonistas en la narración y unos actores de reparto. Los primeros protagonistas, Pedro y Juan. Pedro y Juan que nos van a representar a la comunidad cristiana. Es decir, serán la presencia misma del resucitado. Escúchame esto. De aquí en adelante, cada vez que tú y yo veamos o a un personaje muy importante de los grandes protagonistas que vamos a ver, Felipe, Ananías, Pedro, Pablo, Silas. Los diferentes personajes que son como los iconos que hay en el libro de los hechos de los apóstoles. Ellos van a ser la presencia del resucitado. Y en este texto, entonces, el resucitado son Pedro y Juan. Ellos son la comunidad cristiana primitiva. Ellos son los que han tenido la experiencia del don de la alianza. La experiencia del espíritu del resucitado. Es decir, que para nuestro caso, tú que me estás viendo y que estás acompañándome en este ejercicio de formación, de profundización, en este ejercicio de maduración de la fe, pues tú y yo tenemos que identificarnos con Pedro y con Juan. Siguiente idea. Esto sucede y para mí esto es muy importante. Ya te lo empecé a mencionar, pero ahora te lo digo claramente. La experiencia de Pentecostés, es decir, la experiencia del resucitado, se hace creíble en la vida diaria, en la cotidianidad. Escúchame bien. Es la rutina diaria el lugar en donde se hace visible, palpable, creíble tu experiencia del resucitado, tu experiencia de Dios. No en el templo. Y a mí me parece maravillosa esta época de pandemia en este sentido. Y es que nos ha obligado a descentrar la vida de fe del templo, de la capilla, del salón parroquial, de la casa de oración, del lugar donde se reúne el movimiento al que tú perteneces. Es decir, esta época de pandemia nos ha regresado a la experiencia del cristianismo primitivo, que no se reunía en templos, que tenían su reunión en las casas y que se testificaba en la vida cotidiana, en la vida diaria. Por eso me parece tan importante que tú puedas entender que el lugar donde debe notarse que tú eres cristiano, que tú eres católica, que tú has tenido un encuentro con Dios, pues es en el trabajo, en tus reuniones por Zoom, por Meet, de teletrabajo con tus compañeros, con tus jefes, con tus subalternos, en tu interacción con tu familia, en la manera en la que te relacionas con los vecinos. Bueno, es ahí, de hecho, escúchame bien, es para ellos, para quienes tú tienes una experiencia de Dios. Permíteme profundizarte esa idea. La experiencia de Dios que tú has tenido, o que dices haber tenido, no es para ti, para engolosinarte, para engordarte, para ensoberbecerte, llenarte de soberbia, diciendo es que yo he tenido una tremenda experiencia de Dios. Yo empecé mi experiencia hace 40 años, yo he vivido toda la vida en esto. A mí nadie tiene que venir a enseñarme nada. ¿Qué me va a venir a enseñar usted? No, no. Es para ellos, es para los otros. La genuina experiencia de Dios es para los que están a tu alrededor. Para ser testigo. Por eso el nombre de este curso. Recibirán una fuerza y serán mis testigos. ¿El testimonio es para quién? Para los que ya creen. No necesario. No lo necesitan. No, para los que están afuera y no creen. Y están esperando signos de la presencia del resucitado. Por eso esto sucede en la rutina. Pedro y Juan van para el templo como lo hacían todos los días. Ellos no vivían en Jerusalén. Ellos eran galileos, no se te olvide. A ellos Jesús los encontró, según la narración sinóptica, en el mar de Galilea. En el lago de Genezaret. Y están en Jerusalén. Es decir, han alquilado un edificio, un apartamento, una casa, un recinto. Que es donde están viviendo, en lo que conocemos como el aposento alto. Ahí viven, pagan un arriendo. Y cuando están en Jerusalén, pues tienen unas rutinas piadosas. Y son los dosas de ir a la oración de la hora de nona. Es decir, de la oración de la tarde. En la oración de la tarde, a la que habitualmente van al templo. Y yo me imagino que en su rutina, también como tú y yo. Yo me imagino que cuando tú ibas al templo, a la parroquia, al domingo, a la Eucaristía. Normalmente sales de tu casa, caminas o manejas por las mismas calles. Estacionas tu carro o te bajas en el mismo paradero. Caminas por los mismos lugares. Cuando vas a llegar al templo, normalmente entras por la misma puerta, la lateral o la central. Y normalmente, seguramente, te sentarás más o menos en los mismos lugares. Porque los seres humanos somos así, de rutinas. Bueno, yo me imagino que Pedro y Juan habitualmente iban al templo, a la oración de la hora nona. Y seguramente entraban siempre por la puerta hermosa. Y es ahí donde sucede esta situación. Y mira, la siguiente idea es, yo no sé si te fijaste, pero podemos devolvernos para que te lo muestre. Te lo muestro. Mira, me voy a volver atrás. Este es un texto de 10 versos. Mira, mira aquí por favor. Y mira aquí donde estoy, estoy señalando con el cursor. Dice que en la segunda parte del verso 8, entró con ellos en el templo. Que significa que los primeros 8 versos y medio de un texto de 10 versos. Es decir, el 85% del texto sucede afuera del templo. ¿Qué interesante nos está diciendo entonces San Lucas que el 85% de esta narración es para describirnos lo que sucede antes del templo. ¿Cómo se vive afuera del templo? ¿Cuáles son los requisitos para entrar al templo? Ahora, yo espero que tú no seas de esos que está ahí aruñando la pantalla del computador o del teléfono diciéndole al obispo, al administrador apostólico, al párroco. Por favor, devuélvanos la misa. Queremos entrar al templo. Pues, yo te voy a mostrar cuáles son los requisitos para poder entrar al templo y entender cómo el 85% de la enseñanza de San Lucas en este texto sucede antes. Es decir, afuera del templo. Avancemos. Mira, he conseguido unas imágenes que nos van a acompañar de aquí en adelante de esta escena. Veamos. Empecemos con una descripción. El interlocutor. Atención. ¿Quién es el interlocutor? Y he elegido esta palabra porque me parece que es muy importante para nosotros ahora el poder entender qué significa esto. Hasta hace unos años, cuando se hablaba de evangelización, se pensaba que Pedro y Juan iban, iban a donde este personaje, iban a donde este personaje y este personaje era el destinatario. como si fuera un objeto, como si fuera un objeto, como si fuera pasivo. Yo, Pedro, yo, Juan, soy el que le llevo a Dios. Es la misma mentalidad con la que llegaron los españoles a tierra americana. La misma mentalidad conquistadora, colonialista, sobre la que su santidad el Papa Francisco ha hecho tantos llamados de atención a que tú que tú que me estás viendo ahora y yo, evitemos toda actitud neocolonialista en la evangelización. Y para evitarnos esos neocolonialismos, de esas relaciones así como inclinadas, como donde yo estoy aquí, yo soy el que traigo a Dios y tú estás allá abajo porque tú eres solamente el destinatario de mi misión evangelizadora, porque usted no sabe nada, porque usted es un inculto, porque usted es un analfabeta. Yo vengo a traerle a Dios. Ahora yo les propongo que cambiemos de mentalidad y que nos acerquemos a la teología reciente del camino evangelizador en donde hace que descubramos que el otro, este, el que está aquí, este, no es un destinatario, sino un interlocutor. Y al ser un interlocutor, lo primero que hacemos es validar su vida. Y lo que hacemos es descubrir que su vida es lugar de revelación de Dios. Su vida con todo y lo que sea su vida. Su vida en medio de su raza, de su enfermedad, de su historia, de su pobreza, de su riqueza, de todo lo que encierre su vida, él no es un destinatario, es un interlocutor. Y como interlocutor validamos, ponderamos su existencia. Ojalá tú, cuando salgas en Zoom, en mí, en videollamada, y cuando pase esta pandemia y salgas a la calle a retomar tu ministerio, tu servicio evangelizador, evangelizador, veas al otro no como un destinatario, sino como un interlocutor, como sujeto de relación. Eso es muy importante en este texto. ¿Y qué características tiene este interlocutor en este texto de los hechos de los apóstoles? ¿Qué características tiene? La primera, nos dicen que es un tullido de nacimiento. Segunda, nos dicen que los otros lo llevaban y lo ponían junto a la puerta del templo para que pidiera limosna. Mira esa descripción que nos hace San Lucas. Es fuertísima, es agobiante. Este es un tullido de nacimiento y lo primero que hay que decir es que tiene una total y absoluta imagen terrible de Dios. Además de que es un enfermo, además de que ha vivido su vida entera paralizado. Lo que se nos está diciendo cuando uno conoce la idiosincrasia del pueblo de Israel es que este hombre pues tiene una pésima imagen de Dios. La imagen que tiene de Dios es absolutamente destruida, desvirtuada. No se te olvide que para el israelita en esa sociedad, en esa cultura prescientífica, todo obviamente era originado en la divinidad. Y los israelitas decían que cuando una persona estaba enferma era porque Dios en su sabiduría había decidido retirarle un poco de su ruaj. Escúchame la expresión. Un enfermo es alguien a quien Dios le ha retirado un poco de su aliento divino, de su ruaj. Por eso es un ser de alguna manera incompleto. Por eso es un ser de alguna manera que no es entero, que no es pleno. Este es un carente de plenitud. Este es un enfermo. Al que Dios en su sabiduría, eso pensaban ellos, le había quitado su aliento un pedazo y por eso era un tullido desde su nacimiento. ¿Por qué él había hecho algo o porque sus antepasados habían hecho algo? Una idea terrible que hoy por hoy, gracias a Dios, la iglesia no enseña, que nunca ha enseñado el magisterio, que los hijos o los nietos o los bisnietos o los tataranitos van a heredar los pecados de los ancestros. Eso es una locura. Aunque yo he conocido hasta sacerdotes de la iglesia católica hablando de esas maldiciones intergeneracionales y haciendo oraciones y libros, novenas de bendiciones intergeneracionales. Una locura, una pseudo teología malsana, traída de las mechas, equivocadísima, en contra del magisterio de la iglesia. Segundo, dice que lo llevaban y lo ponían. Es decir, es como una cosa incapaz de autonomía, incapaz de autodeterminación, incapaz de procesos de autogestión. Es un absoluto dependiente de otros. Y lo ponían junto a la puerta del templo. Imagínate la desgracia. Una persona que cree que Dios es el causante de su maldición, que Dios es el causante de su desgracia, de toda la vida, y que su lugar de permanencia cotidiana es al lado de la muralla de la puerta por donde la gente entra pecadora y sale salva. Entra desesperanzada y sale con horizontes nuevos. Entra sintiéndose mal y sale bendecida. Y él que ha estado ahí toda la vida puesto por otros jamás va a poder acceder a la salvación. Este era un condenado a muerte. Uno que nunca iba a poder acceder a Dios. Uno para el que la bendición de Dios estaba negada. Él no iba a poder tener la posibilidad de ser parte del pueblo de Dios. Este es un marginado social, religioso, un excluido desde la comprensión del mundo de la época. Y cuarto, lo ponían para que pidiera limosna. Es decir, para que viviera de migajas. Para que causara lástima. Para que la gente al verlo se compadeciera y le arrojara algunas sobras. Este es el interlocutor al que tú vas a evangelizar. que tiene unas realidades humanas, religiosas, sociopolíticas, culturales, personales, que tienes que conocer. Tú que me estás viendo allá donde estás, que tanto conoces la realidad de tus interlocutores, que tanto las has valorado, las has dimensionado, las has ponderado. sin esto es imposible seguir adelante. Sin esto no se puede pensarse que uno es un verdadero evangelizador. Cuidado, amigos. Es necesario conocer quién es el interlocutor. Sigamos. Y mira lo que sigue diciéndonos el texto. Fijando en él la mirada. Mira esto. Amigos, ser un verdadero agente de pastoral, un verdadero catequista, un verdadero evangelizador, es nunca más pasar de largo. Es fijar en él la mirada. ¿Saben cómo se hace creíble la experiencia del resucitado? Es deteniéndose frente al otro. Frente a ese que es un interlocutor. Por más mal que nos parezca su vida. Por más distinto que sea a nosotros. Es detenerse frente a él. Miren, a Pedro y a Juan se les nota que vivieron pentecostés. Porque es la primera vez que se detienen frente a él. A él, al que llevaban desde toda la vida a pedir limosna a la puerta hermosa, Pedro y Juan le habían pasado derecho. Pero ahora, por primera vez en la vida, fijan la mirada en él. Por primera vez en la vida, lo rescatan del anonimato existencial en el que ha sido postrado por la sociedad y por el mundo religioso. La sociedad y la religión lo habían relegado a esa realidad. Nosotros en la iglesia, como iglesia, hemos relegado a muchos. Hemos marginado a muchos. por su manera de ver la vida, por sus comportamientos, por sus actitudes, por su estado de vida, por lo que sea. vivir pentecostés, vivir pentecostés, amigos, tú que eres catequista, tú que eres ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía, tú que eres evangelizador, líder de un movimiento religioso, religioso, te vamos a creer que has tenido una experiencia del resucitado si por primera vez decides detenerte y fijar la mirada en el ojo. Y Pedro y Juan le dicen míranos. Desafortunadamente no tenemos tiempo para meternos en la teología detrás de esto. Pero no se te olvide que el resucitado se hace evidente y se nota es en el tipo de relaciones interpersonales. Pedro no le dice mírame, le dice míranos. Míranos cómo nos relacionamos. Óyeme, yo quisiera que tú revisaras cómo son las relaciones interpersonales en la comunidad a la que tú perteneces, en la parroquia a la que tú asistes, en donde tú prestas tu servicio pastoral, en tu casa, en tu familia, en tu entorno. Le podrías decir a los que están alrededor tuyo míranos, míranos cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo no hablamos mal unos de otros, cómo nos nos protegemos la espalda, míranos. Y Pedro le dice algo maravilloso, por eso elegí esta imagen. Mira esta imagen. Pedro le dice, no tengo oro ni plata. Y se pone así. Mira la imagen. Pedro ahora está al mismo nivel o un poquito más abajo que su interlocutor. Es una imagen hermosísima, que es suficientemente clara, contundente, que es diciente a más no poder. te está diciendo que son iguales. Evangelizar es el encuentro entre dos iguales. Evangelizar es la acción del evangelizador que se sale de sus autosuficiencias y soberbias, de sus orgullos y es capaz de ponerse al nivel del otro. Pedro le dice, tú eres un carente de salud y yo soy un carente de dinero. Nosotros no tenemos ni oro ni plata y tú no tienes salud. Somos iguales. Es el encuentro de dos que se van a ser hermanos. Cuidado con esa evangelización una vez más que es así. Cuidado. Cuidado. Necesitamos evangelizadores horizontales. En la teología del Papa Francisco que ha retomado sinodales de esos que caminan juntos como iguales. Lo que tengo te doy. Mira qué belleza. La riqueza que se tiene, que tiene un evangelizador, un catequista, un ministro extraordinario, una religiosa, un consagrado. Es para dar. Es más, la riqueza solo se hace evidente entregándola, regalándola, no exhibiéndola. No olvides las veces en las que Jesús criticó eso. Esos que creen que por orar ha grito herido, esos que están llenos de palabrerías, esos que se la pasan pavoneándose, esos que andan, dice Jesús en el evangelio de Mateo, trompeteando por la... Los exhibicionistas de la fe y de la religión. Ellos son unos pobres miserables, los verdaderos ricos, son esos que tu padre que ve en lo secreto y esos que son capaces de decir lo que tengo es para darte, te lo doy, mi riqueza es para ti. Miren esta escena. En nombre de Jesucristo el Nazoreo. Ah, qué lindo, qué lindo. Hombre, lástima no poder entrar en los detalles de tantas cosas teológicas, hablar de en nombre de. Es decir, a través mío sucede la presencia de. A través mío acontece Jesucristo. En nombre de Jesucristo el Nazoreo, es decir, no lo hago por mí, sino es Jesús el que lo hace en mí, pero es para ti. Yo me muevo en su nombre, en su nombre es decir, en lo que Él es. A mí lo que me mueve es su esencia, lo que me mueve es su ser, lo que me mueve son sus sentimientos, lo que me mueve es su vida en mí. En nombre de Jesucristo el Nazoreo hecha a andar. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que camines, que te muevas, rescatarte de tus parálisis, levantarte de tu postración. La voluntad de Dios para tu vida es que seas capaz de echar a andar, de emprender, de retomar el camino, de moverte por tus propios pies. pero atención, se los he puesto de otro color. Mira esto, escúchame bien, hasta aquí Pedro ha predicado y que ha dicho que es un carente. Bueno, no, ha dicho, míranos, ha dicho, no tengo plata en nombre de Jesucristo el Nazoreo hecha a andar. Hasta aquí uno podría hacer un estudio de lo que es la predicación de Jesús encarnado en la iglesia primitiva. pero posiblemente como un típico catequista, como un típico predicador, Pedro después de haber predicado se hubiera podido dar la vuelta, haber agradecido, orar un Padre Nuestro, un Ave María y haberse ido. Pero no. ¿Por qué? Porque la gran riqueza de la iglesia no son sus contenidos teológicos. Escúchame bien, te lo digo yo que soy filósofo y teólogo. La gran riqueza de la iglesia no son nuestros contenidos conceptuales, nuestros dogmas, nuestras doctrinas, nuestros numerales del catecismo, nuestros epígrafes del derecho canónico. No. La gran riqueza de la iglesia católica es esto que está en esta imán. Ojalá te centraras en la imagen. En esa época no habían pañales desechables. Ese paralítico hacía popó y pipí y se limpiaba el sudor con sus manos en su camilla. para un judío practicante piadoso como Pedro y como Juan ellos no podían tocar, no podían acercarse a uno que olía a popó, a excrementos, a orina, a sudor, a fluidos corporales y menos iban a entrar al templo. ¿Sabes qué está diciendo San Lucas, autor de los hechos de los apóstoles? Que esta imagen que estás viendo es la gran riqueza de la cristiandad. La gran riqueza de la cristiandad no está en sus doctrinas, en sus dogmas, en sus mensajes de las apariciones, de no sé qué vaina, en las grandes homilías que hacemos, no. La gran riqueza de nosotros en la iglesia es la praxis de misericordia. Y lo que está haciendo Pedro en esta imagen es untándose del otro. ¿Sabes qué significa eso? Que los nuevos ritos de purificación de aquel que ha vivido la experiencia del resucitado, es decir, pentecostés, es untarse del uno. Evangelizar, catequizar, ser ministro extraordinario de la sagrada eucaristía, líder de un movimiento religioso consagrada, es untarse del otro, es llenarse del pecado del otro, de la realidad del otro, de la inmundicia del otro, de la historia del otro, de las luchas del otro, del sufrimiento del otro, de los anhelos del otro. Eso es lo que está mostrando la imagen, el nuevo rito de purificación. Y por eso dice el texto que lo levantó, levantarlo, en griego es la misma palabra que se utiliza para resucitar, se utiliza la palabra hegueiro y la palabra anástasis, ¿y qué hizo Pedro? Tomándolo de la mano derecha lo levantó. Qué bella imagen está para mostrarnos lo que significa, lo que implica, pero terminemos con lo que termina el texto. que es evangelizar, amigos, que es catequizar, permítanmelo en teología, que es instaurar el reino, es restaurar integralmente la vida de nuestros interlocutores, eso es evangelizar, eso es catequizar, eso es ser portador de la sagrada eucaristía, es restaurar integralmente, por eso mira como termina el texto, mira lo que dice, ¿qué le pasó a este hombre cuando Pedro lo tomó de la mano y lo levantó? Sus pies y tobillos recobraron las fuerzas, primero sanación física, ay los católicos, nos falta tanto por entender, ¿cuánta gente allá donde ustedes viven se la pasa yendo detrás del cura tal, la monja tal, el predicador tal, que porque allá oran por sanación y yo quiero mi sanación física y que me la sanación física aquí en este itinerario pedagógico de la restauración integral es lo primero, no lo último ni lo único, apenas lo primero, sus pies y tobillos y luego dice de un salto se levantó, qué belleza, yo no sé si tú que me estás viendo eres psicóloga, psicólogo, pero tú bien sabes que sólo salta aquel que ha sido sanado emocionalmente, restaurado en sus emociones, restaurado en su interioridad, de un salto, sus pies y tobillos recobraron fuerzas, pero el salto salto de la emoción, salto y se puso en pie y andaba, ah mira qué belleza, ponerse en pie y andar es haber sido sanado de su capacidad de autodeterminación, oíganme, en sus grupos de oración y en sus comunidades, en sus parroquias, en sus movimientos, en su catequesis, ustedes le enseñan a la gente, pensamiento crítico y autonomía, ustedes desarrollan procesos de autodeterminación y de empoderamiento de la propia existencia, o ustedes lo que hacen es mantener a la gente en un infantilismo humano y espiritual, en donde la gente solo obedece y cumple lo que los dirigentes y los líderes y el cura y la monja le dicen, no será hora de que los eduquemos en la vida adulta, en su capacidad de ponerse en pie y andar, sanado en esa capacidad también, entró con ellos en el templo, miren entrar con ellos en el templo, es experimentarse parte de una comunidad, es acogida, es validación de la vida como parte del nosotros, entrar con ellos en el templo, es celebrar que ha sido rescatado del solipsismo, del anonimato, de la solitariedad, es hacer vinculaciones fraternas, andando, saltando, es que a Lucas le interesa mucho esto de andar y saltar, pero además alabando a Dios, sí, 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 a ese mismo Dios al que le había atribuido todos sus males, ese mismo Dios que para él había sido el causante de todas sus desgracias ahora entra alabando a Dios ¿por qué? porque el trabajo de nosotros como catequistas, como evangelizadores, como agentes de pastoral, como líderes de movimientos espirituales de la iglesia católica, es ayudarle a la gente a que recomponga su imagen de Dios, fue sanado de la terrible imagen que tenía de Dios, cantando, saltando y alabando a Dios, y termina y todo el pueblo que lo vio se dio cuenta que era el mismo que pedía limosna en la puerta hermosa y todos quedaron sorprendidos y estupefactos, ¿qué significa eso? que fue sanado también de sus relaciones interpersonales en medio de la sociedad fue habilitado como un sujeto en medio de la sociedad oíganme bien ustedes que me están viendo tú que estás compartiendo conmigo este espacio nuestro servicio nuestro trabajo nuestro que hacer como evangelizadores como agentes de pastoral como colaboradores en la instauración del reino es también ayudar a restaurar los entramados sociales es también ayudar a que el otro sea validado como sujeto digno dentro de la sociedad pues bien amigos recibirán una fuerza y serán mis testigos de esta manera de esta manera es que buscamos ser testigos del dios del reino del dios de la alianza de Jesús resucitado es decir de pentecostés y una vez más te reitero este ofrecimiento esto es un regalo para ti a los que me escriban en mi twitter y en mi instagram sobre todo que es tal vez más rápido en instagram arroba pacho vermeo que me digan pacho estoy haciendo el curso contigo allá en donde estoy viviendo en manizal bueno ahí están los libros y el que me escriba diciéndome pacho mándame el link por favor que quiero leer tus libros con mucho gusto se los se los regalo es gratuito es para ustedes en este tiempo y ojalá les sirva espero que el señor los bendiga mucho que el señor los acompañe en su camino en todo lo que están haciendo que ustedes se encuentren con dios pero que la gente que está alrededor de ustedes cada vez más ellos se encuentren con dios a través tuyo que dios te bendiga nos veamos la próxima semana un abrazo chao chao